¡Hola a todos chicos y bienvenidos! Soy Miles, un poco con un nuevo combate del torneo de Kanto Trainers De nuevo los Pokémon de la primera generación Llegan para luchar entre ellos, pero con dos nuevos entrenadores Que tan solo puede pasar uno a la siguiente ronda Tenemos a Tony con su poderoso Dragonite Y a Wonkorota y su asombroso Gyarados Ninguno de estos dos Pokémon tienen por qué envidiarse Son ambos buenos Pokémon Pero, ¿quién manejará mejor a los Pokémon de la primera generación en este combate? ¡Vamos allá! Y el primer Pokémon que inicia el combate de este torneo de Kanto Trainers Es por la parte de Wonkorota con su Golem Y por la parte de Tony, el dulce de apariencia siempre Clefable Se adelanta colando las trampas rocas a todos los Pokémon que se hagan a partir de ahora De Wonkorota y ataca con cabeza de hierro a cero Muy, muy dañino Contra Clefable aguanta duras penas Y le por lo menos quiere tantear algo los PS y romperle el Robustead Con el Fuerza Donar bastante agro le ha hecho Y Wonkorota también le devuelve las trampas rocas Así que ambos tienen porquería, como ya digo, entre comillas en ambos lados Repite el segundo Fuerza Donar contra el Golem de Wonkorota Que no aguanta Y el primer Pokémon de los 6 que tiene Cae debilitado Wonkorota saca rápidamente a Dona el mote de su Jolteon Y es mucho más rápido que ese Clefable Se hace algo daño por culpa de las rocas Y el rayo va a ser muy, pero que muy potente Contra este Clefable Y pone rápidamente el empate No se lo piensa Ni dos veces en igualar a su rival En este caso Tony Sale de mote gordito kawaii Un mote muy cariñoso, entre comillas Se hace algo daño también por culpa de las rocas Y decide atacarle con Volte o Cambio Haciéndole algo de daño Porque Snorlax aguanta muy bien Por la parte especial ha sido un golpe crítico Si no, no le quitaba ni mucho menos Pese de lo que le ha quitado Vuelve con Wonkorota y saca A mi Sable Que es el mote también de su Clefable Ambos con este Pokémon tan potente Snorlax aprovecha muy bien el turno del Volte o Cambio Para meterse en Malición Se baja la velocidad Pero se sube el ataque y la defensa física Y mucho cuidado aunque le haga Toxicocle Cada turno irá perdiendo más y más PS Yo me tengo estado alterado a Snorlax A lo que sea Fuego Fatum me la juego muchísimo ¿Por qué? Porque tiene descanso normalmente Y se puede curar el cambio de estado Pero le ataca con golpe cuerpo Menos de la mitad de PS y el veneno Empieza a quitarle tan solo casi 5 puntos o por ahí de PS Hace luz lunar Empieza el juego y el bucle De este Clefable que es envenenar Curarse y golpear Incluso también Bostearse Se cura prácticamente todo el daño de ese golpe cuerpo Que Snorlax repite otra vez El siguiente golpe cuerpo Le hace bastante más daño Y lo paraliza Ahora el que se va a mover primero Es Snorlax A pesar de que veneno vaya haciendo su camino lentamente Ya está por la mitad de PS Y One Corota decide retirar este Clefable tan dañado ya Para sacar quizá a un tanque físico Y aguantar los golpes De Snorlax Sale Weezing Algo de daño con las rocas Como siempre se va a hacer Vuelve a repetir el siguiente golpe cuerpo Menudo golpes Está pegando Snorlax ¡Madre mía! La mitad de PS es un tanque físico Y lo paraliza El veneno vuelve a quitarle más veces Está haciendo muchísimo daño Tony con este pedazo de Snorlax Retira a One Corota de nuevo a Weezing No le puede hacer nada Yo quizá lo hubiese dejado Para aguantar otro golpe cuerpo Y que avanzase más o menos ese veneno Pero decide sacar A su Pokémon líder del equipo Gyarados Meterle la intimidación Bajarle algo Sea como sea Ese ataque físico que tiene Repite el golpe cuerpo En el turno del cambio Mucho cuidado Gyarados Que te puede paralizar o debilitar No se paraliza Ni tampoco se debilita ¡Madre mía! Snorlax El daño de desgaste Que ha causado a todo el equipo de One Corota A pesar de que por fin Con el cascada remate los únicos 9 puntos de vida Que le quedaban ¡Madre mía! ¡Qué trabajo excelentes de Snorlax Por Tony! También vuelve a sacar A un nuevo Pokémon Que es Dragonite En las trampas rocas Rompen el compensación Y se adelanta con velocidad extrema Este Dragonite El líder del equipo de Tony Remata al líder del equipo De One Corota Se está corrando todo el santo rato Estoy seguro De ese Snorlax Sale Jolteon Las rocas Vuelven a dañarle algo Los puntos de su vida Es más rápido Que Dragonite Le ataca con rayo Va a ser muy dañino No muy eficaz Pero si dañino Lo aguanta Y le cuela el terremoto Dragonite Tumbando A otro Pokémon más De One Corota Estamos viendo Un combate Muy pero que muy ofensivo Entre dos grandes entrenadores Pero One Corota Aún no ha dicho Su última palabra Decide sacar a su Alakazam Las trampas rocas No le dañan Gracias a su habilidad Y Dragonite Se adelanta Con velocidad extrema Casi lo tumba De tan solo un golpe Porque Alakazam Tiene muy buena defensa especial Pero no tanta defensa física Aún así Con el brillo mágico Consigue rematar Al Dragonite De Tony Y quitárselo Por fin de encima Sale Slowbro Un gran problema Tiene aquí One Corota Slowbro también se daña Por culpa de las rocas Y Slowbro Puede aguantar el psíquico El brillo mágico Cualquier ataque Por ahora que le puede lanzar Alakazam Decide cambiar Y sacar a Clefable Para posiblemente Aguantar el golpe Que le va a venir De ese Slowbro Escaldar No lo va a aguantar Está ya muy dañado Clefable Y Slowbro Va poniendo por ahora Rematando Y fin a todos los Pokémon De One Corota Sale Within También muy Pero que muy tocado Las rocas Le vuelven a dañar Y encima Within Aguanta muy bien Por la parte física Y no tanto Y mucho menos El Psicocarga Por la parte especial Aún así El Psicocarga Ataca la defensa física Quizá con más vida Lo hubiese aguantado Pero se debilita También Y el último Pokémon Que le queda A One Corota Es un Alakazam Muy tocado Decide atacar Con Energibola Que sí que le va a hacer Mucho daño A ese Slowbro Casi Dios 6 DPS Y Slowbro Lo logra aguantar Mínimamente Y con el Escaldar Tony Pone fin al último Pokémon De One Corota Y Tony pasa La siguiente ronda Así que chicos Este ha sido otro pedazo De combate Del torneo De Kanto Trainers Me ha gustado Un montonazo Dos entrenadores Muy muy ofensivos Pero hay que reconocer Que el Snorlax De Tony Le ha hecho un montón De daño A One Corota Que quizás Ha puesto algo nervioso Al cambiar a su llardos Y en vez de guardárselo Con toda la santa vida Y recibir ese golpe cuerpo Y a dejarlo muy tocado Etcétera De todas formas Me ha gustado mucho Espero seguir viendo Estos pedazos de combate Y ya sabéis chicos Con vuestros likes Y comentarios Me ayudáis un montón Y abajo en la descripción Siempre está mi Twitter Y mi Facebook Para que me podáis seguir Estad más unidos Cada día Y no perderos nada De lo que cuento por ahí Como cosas de mi vida personal Sorteos Y cosas muy muy importantes Así que chicos Gracias por estar conmigo Cada día Chao